atención última hora vamos con una información de última hora y es un bombazo periodístico ese que ven en pantalla es enrique márquez vicepresidente del consejo nacional electoral ha dado una entrevista radial a unión radio ha hablado casi una media hora ha dicho muchas cosas pero hay una que particular en particular que sembró muchas dudas en el colectivo venezolano vamos a escuchar a enrique márquez no te lo pierdas él viene de la gente de rosales no te lo puedes perder vamos a escuchar este audio que está buenísimo adelante enrique entre la clase política a mí una de las cosas que creo que ocurra es que la clase política pueda estar segura de que pueden participar y de que efectivamente habrá un proceso medianamente transparente en el cual puede entrar y de que efectivamente habrá un proceso medianamente transparente en el cual puede entrar bueno vamos a quitarle aquí el audio ustedes lo escucharon un proceso medianamente transparente eso llama la atención porque hay que recordar dos cosas la primera es que se ha dicho que por primera vez en más de 20 años la oposición está representada de tal manera en el consejo nacional electoral que tienen las mejores condiciones de los últimos 20 años eso lo han dicho distintos analistas y distintas gentes de los rojos y de la franquicia ahora hay tres del chavismo y dos de la oposición más los suplentes que son seis y cuatro bien por qué porque enrique márquez dice esto la pregunta es clara se le fue el yo yo no está preparado para el cargo no lo supo manejar políticamente está jugando a doble banda porque lo dice sí número uno va a haber un proceso de registro y de actualización dicho por el mismo y dicho por el cronograma que presentó el cne número 2 la sociedad civil los partidos políticos la comunidad internacional van a participar como veedores en todos los en todo lo que tiene que ser en todo lo que tiene que ver con el protocolo con la parte técnica con las máquinas con el software las auditorías todo eso ustedes saben cuántas auditorías van a realizar dicho por márquez van a realizar 18 auditorías al sistema y además ya están diseñando ya están elaborando el reglamento de rebeduría internacional pero doy más informaciones en que se basa márquez en afirmar que van a realizar unas elecciones medianamente transparente ustedes saben lo que eso significa que lo diga un rector ustedes saben que tiene un ente electoral que su principal déficit es la credibilidad ustedes saben que hay una buena parte de la oposición venezolana y también de los venezolanos que no creen en partidos políticos y que no creen en el sistema electoral porque le han metido candela en los últimos cinco años de que allí le roban los votos el señor no tiene un mes yo quiero que él me diga los argumentos técnicos científicos operativos logísticos políticos que me los enumere porque tiene que decir que van a presentar de aquí el 21 de noviembre tú crees que con eso con esa opinión con esa percepción la gente se va a movilizar entonces márquez le hace el juego a un segmento de la población que está hastiada que quiere guerra que quiere a los marines que adora al imperio a y al imperio b que nos quiere ver como una colonia y que han jugado los últimos 15 20 años al abstencionismo ahora la oposición no puede decir que no están representadas si tú estás allí tú tienes que hacer todo lo posible para que el proceso sea mil por ciento transparente no medianamente transparente y este es un tipo te lo voy a decir así que es político desde que estaba en la universidad no es un no es cualquiera que se sentó allí como vicepresidente del cne ahora hay que buscar por abajo quién es márquez porque si van a venir con esto entonces compañero tú estás jugando a doble banda no vamos a salir nunca de esto ni de los rojos ni de los niveles ni del paralelo el paralelo con su franquicia quitándole la plata a los venezolanos y los rojos con su mal gobierno y este señor metiendo la pala a un proceso que se ha venido palmo a palmo que lleva meses y meses de negociación lo ponen ahí sale a decir en las primeras de cambios a las primeras entrevistas queda que va a ser va a ser lo posible para hacer algo medianamente transparente no me serruche vale o sea irresponsable decirlo en esos términos si haga un cronograma que se está cumpliendo qué más quiere qué es lo que quiere es que es lo que deseas con esto de medianamente transparente aquí está se la dio a un radio y ya te he puesto el audio para que tú lo hayas escuchado ya volvido hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista orientaciones muchas gracias y será hasta la próxima la próxima